¿Qué quieren que le pregunte a Cristo? Es que la gente mira cómo me ha pedido el like, ¿qué quieren que le pregunte? No sé, dice, hoy come Pancho, no sé, vaya a pregúntale a Pancho, quiero ver tu traje de baño, dice, es un traje de baño de una sola pieza, levanta, no, es un traje de baño de una sola pieza. Es un traje de baño, no te importa. Dice, exactamente, no sé, no pude leer, si no puedo leer su mensaje en el momento, vuelvan a escribir porque caen muchos, entonces se va moviendo. Y gracias a todos los que están dando corazoncitos, mira, hola, es bonita la piscina, muy bonita, porque nunca le da la publicidad al negocio, dice, de Carolina Lanza. No, porque yo no trabajo con caro, o sea, tiene su negocio, ella trabaja por su cuenta y yo promociono por la ropa que utiliza. Gracias. De Carolina Lanza, no, porque yo no trabajo con caro, o sea, tiene su negocio, ella trabaja por su cuenta y yo promociono por la ropa que utiliza. Gracias. Gracias.